En primer lugar, reconocer y agradecer el trabajo de todos los implicados, de todos y de cada uno, porque acá hay un trabajo muy valioso en equipo, interinstitucional, pero también intrasectorial, porque acá participan los distintos componentes del sistema educativo y del sistema de protección social que existe en nuestro territorio. Como todos sabemos, la escuela es el lugar, es la caja de resonancia de todos los aconteceres, de todo aquello que ocurre a nivel familiar, a nivel comunitario, a nivel social. Y como caja de resonancia opera, en este caso, unificando criterios, tema muy importante, el mapa de ruta da eso, unifica criterios desde lo conceptual hasta la intervención. El lugar de la escuela de denuncia y derivación oportuna ha sido y es siempre sustantivo, porque en la escuela se recepcionan, se perciben las distintas dificultades, las distintas emociones y sentimientos que van transitando los alumnos. Es el docente y el equipo de apoyo, porque también los auxiliares, por ejemplo, en las escuelas cumplen un rol importantísimo, tanto los auxiliares que se dedican al mantenimiento del local como a los que están en los servicios de alimentación escolar, porque tienen un contacto cotidiano, porque permanecen en el centro educativo por años. Cuando uno recorre los centros educativos y habla con ellos y encuentra personas que están hace 20 años, 25 años, 28 años, 16 años, una cantidad de tiempo que quedan, permanecen en el mismo centro. Y esto da a las familias un arraigo de ese funcionario y a la vez una confianza con las familias para generar el acercamiento. Por eso decimos, cada uno de los actores que están participando en los centros educativos son fundamentales. Pero también la comunidad. La comunidad cumple una función muy importante, no solo en la derivación de los servicios que aparecen en este inventario que tiene el mapa de ruta, sino también en el acompañamiento, acompañamiento al centro educativo. Es muy difícil, genera sufrimiento cuando el docente o el funcionario del centro educativo tiene que proceder, o el director, a hacer la denuncia y la derivación del caso. Porque evidentemente, como seres humanos, esto nos genera cierto malestar. Ese malestar muchas veces se comparte y se vive, no solo con los actores internos del centro educativo, sino también con agentes comunitarios. Y acá viene el otro tema importante de la escuela. La escuela debe cumplir un rol socializador y educativo fundamental. Entonces nosotros apostamos, así como el mapa de ruta indica los distintos procesos y los distintos lugares y servicios que tenemos a nuestra mano para hacer esta intervención rápida, también la escuela debe anticiparse a que estos tipos de problemas ocurran. Y acá viene un lugar, decimos nosotros, un escenario fundamental. Promover la convivencia saludable, promover estilos de funcionamiento armónicos, promover culturas institucionales que valoren a cada uno de los sujetos que por allí transitan, desde sus potencialidades y también desde sus debilidades que como todo ser humano tenemos. Entonces hay dos miradas, el centro educativo como un agente de derivación e intervención oportuna, pero también el centro educativo como un lugar donde anticiparnos y mejorar la calidad de los vínculos a la interna de la escuela y con la familia. Y acá queremos hacer énfasis en un tema que a nosotros nos preocupa bastante y es las modalidades de vínculos que establecemos con el entorno. ¿Por qué? Porque muchas veces el entorno tiene modalidades de funcionamiento, de vínculos diferentes, no saludables. Y bueno, acá está el trabajo con el alumno, con la familia y con la propia comunidad. Y cuando decimos promover estilos y entornos de vidas más saludables, estamos implicando de algún modo no sólo la dimensión intelectual, cognitiva, sino acá viene la dimensión socioemocional. Y es por ello que estamos abocados en este momento en educación inicial y primaria a sistematizar algunos encuentros y algunas instancias para trabajar el afrontamiento saludable del rol docente. Justamente desde la dimensión socioemocional, porque esto golpea a cada uno de los que estamos transitando por los distintos ámbitos del sistema educativo. Entonces ese sostener, ese acompañar, ese fortalecer ese rol, para nosotros es sustantivo. Estamos pensando en el fortalecimiento del rol docente, pero también trabajar con el resto de los funcionarios que son cada uno, como ya lo dije al inicio, fundamentales. Entonces esto nos trae, esta actualización nos trae de algún modo un sentimiento de que bueno, vamos acompañando la dinámica social, pero también nos trae desafíos. Y el desafío es ir generando en la formación y el desarrollo profesional de nuestros equipos tenemos estas capacidades que hay que instalar, capacidades y competencias socioemocionales distintas, si bien siempre estuvieron en el rol de cada uno de los actores, ¿no? Porque en distintas situaciones ha habido distintas problemáticas, pero estas son más fuertes. Estas nos afectan porque también, no solo en el entorno laboral de la escuela, sino en otros entornos también uno percibe los niveles elevados de malestar, de violencia, de sufrimiento que se genera por distintas situaciones. Entonces agradecemos muchísimo y decimos que vamos a acompañar con este desafío de recuperar, fortalecer ese rol socializador y de promoción de salud que debe tener el centro educativo y que lo tiene. Pero en este caso decimos, mirando la situación actual, mirando la problemática de hoy que es totalmente diferente a la de, no solo décadas, a la de pocos años atrás. Así que muchas gracias, creo que todos merecen el reconocimiento y la alegría que implica cuando un documento llega, que no al cierre, porque esto es dinámico, esto va a ir evolucionando en el día a día, pero sí se genera este encuentro de todos para celebrar y agradecer. Que hoy estemos presentando esta hoja de ruta, que marca una línea de acción de esta administración y que es importante tenerlo en cuenta. Primero, desde la perspectiva de que se toma lo que ya existía desde antes, que es muy importante. Siempre lo hemos dicho en los distintos temas que hemos abordado en el ámbito educativo. Si uno no tiene en cuenta de dónde proviene, mal puede avanzar en el futuro y en los desafíos que se van presentando cada vez con mayor intensidad. O sea que aquí se toma el trabajo que muchísima gente ha realizado a través del tiempo en la administración de la educación. Y presentamos, como decía Gloria Canclini, nuestra directora de Derechos Humanos, un documento actualizado, un documento que además toma normativa nueva, presenta fenómenos nuevos y procura una cosa que nos parece bien importante. Tomar en cuenta la realidad del centro educativo en su propia interna y la realidad de ese niño que concurre al centro educativo en el contexto en el cual él está inserto. Y eso ayuda no sólo a atender la particularidad, la necesidad, la situación propia de ese niño, sino que también muchas veces, y lo hemos vivido desde el lugar que ocupamos ahora y desde otros, atender situaciones de violencia que van más allá del niño y que están en el contexto familiar. Entonces, en definitiva, decir que acá hay un esfuerzo que se establece, se reconoce de intervención y de actuación de actores internos, locales de la propia administración de la educación, pero también hay un desafío que es muy importante, que no sólo pasa en este tema, sino que pasa en todos los temas en donde el área social está presente y los organismos que tenemos responsabilidad en ella tenemos que actuar, que es el interactuar, que es aprovechar las potencialidades y las capacidades que cada uno de nuestros organismos tiene para justamente hacer foco en las situaciones problemáticas que existan. Aquí hay una hoja de ruta que también a veces no gusta decirlo, un protocolo, una guía de acompañamiento, porque hay que decirlo. Porque muchas veces cuando uno concurre a nuestras comunidades, nuestras comunidades nos piden que quieren estar acompañados y que quieren tener. Y a veces algunos dicen, no, pero no hay que hablar de guía, de protocolo, porque si no queda como que estamos direccionando. No, no estamos direccionando, estamos acompañando. Y aquí hay, como se decía también por Graciela y por Gloria, se atiende la cuestión de los estudiantes, se pone foco en nuestros niños, niñas y adolescentes, también en nuestros docentes y también en las familias, por lo que decía antes. Es un documento que cuando uno lo revisa y lo ojea, así lo hicimos cuando lo leímos y lo estuvimos deliberando en sesión y se aprobó, es un documento que yo diría claramente práctico, que tiene en primer lugar eso que hablábamos de una asistencia a los equipos y también una cuestión que no es menor, que es la delimitación de responsabilidades, que es bien importante en el ámbito, en todo ámbito, pero en el ámbito educativo en particular. Esto se complementa con algún conjunto de resoluciones que el Codicen ha adoptado, por ejemplo, adoptamos una resolución tendiente a establecer con meridiana claridad cuál es el procedimiento que debemos llevar adelante con la celeridad que corresponde en relación con el traslado de algún niño por una orden judicial. Y ahí Derechos Humanos coordinó con Educación Inicial y Primaria y se aprobó, y bueno, y la burocracia tiene que hacer lugar a la posibilidad de atender y hacer efectiva esa centralidad en el niño. Cuando digo burocracia, no es en tono despectivo, sino en todos aquellos requerimientos y acciones que una administración pública tiene que cumplir. Pero nuestra centralidad está siempre en el niño. En definitiva, aquí tenemos esa delimitación de responsabilidad, la valoración del riesgo, la delimitación también de la gravedad, qué hacer frente a situaciones en donde interviene la justicia. Y esto es claramente el inicio de un camino que se va a seguir recorriendo. Ya los equipos están trabajando para tener la misma hoja de ruta comprensiva de la educación media. Esto es de UTU y de secundaria, como lo hemos hablado también en el seno del consejo, de que es necesario avanzar. Esto no se agota acá, sino que tenemos que seguir avanzando en este sentido. En definitiva, reitero, como lo ha dicho tanto la directora general como la directora de Derechos Humanos, el agradecimiento en nombre del Codicen, de todos los que han trabajado, el agradecimiento sobre todo el nombre de muchos niños, de muchas niñas y adolescentes que lamentablemente en este país padecen esta situación. Y cuando un niño padece esta situación, lo que tiene que tener es una administración de la educación pública que sea eficiente y que sea efectiva, que vaya en la protección de ese niño. Esto que ustedes hicieron colabora decidida y ampliamente en ello. Así que nuestro agradecimiento por el trabajo profesional que todos han llevado en ello.